hola qué tal amigos de locura tiburona sean todos ustedes bienvenidos a este vídeo de noticias del junior de barranquilla noticias 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 de última hora ya sabes que como siempre te digo ponte cómodo prepárate un buen café y disfruta del siguiente vídeo bueno hablemos de las últimas actualizaciones del cuadro barranquillero empecemos por el jugador omar albornoz si se decía que podía salir del cuadro barranquillero pero el técnico arturo reyes confirmó que va a estar en la temporada o por lo menos en este primer semestre con el junior de barranquilla recordemos que aún tiene contrato vigente con el cuadro tiburón por lo menos le queda un año más y también pues el altísimo sueldo hace muy complicado que este extremo pueda salir del cuadro tiburón en préstamo hacia otro club del fútbol colombiano así que omar albornoz continuará en el junio de barranquilla para esta temporada hablemos de los jugadores gonzalo lecina y pablo roja gonzalo lecina que llegó como uno de los grandes refuerzos para el semestre anterior y que por su alta producción de goles en el atlético ucramanga se tenía mucha esperanza con este argentino en el junior de barranquilla lamentablemente su bajo nivel su bajo rendimiento y en las oportunidades que tuvo para poder dar o mostrar las cualidades que tiene dejó insatisfecho al cuerpo técnico que actualmente dirige al junior de barranquilla si arturo reyes recordemos que este jugador llegó por medio de bolillo gómez que lo solicitó directamente a la directiva así que arturo considera que el gonzalo lecina para esta temporada y más con la llegada de de marco pere al junior de barranquilla no va a ser necesario a contar con él a pesar de tener torneo internacional y liga colombiana así que gonzalo lecina se lo ubica equipo o se le está buscando equipo mejor y lo más seguro es que no esté con el junior en esta temporada lo mismo para pablo roja que llegó también al mando del bolillo gómez que lo solicitó al cuadro tiburón a la directiva del cuadro tiburón y su bajo rendimiento tanto con la batuta de bolillo y ahora de arturo reyes este último considera no tenerlo en cuenta para esta campaña lo más seguro es que pablo roja termine en el deportivo pasto que ha sido el equipo que más interés ha demostrado por este jugador o termine regresando a jaguares de córdoba que está armando una buena nómina pensando en mantener la categoría quiero leerte en la caja de comentarios que piensa sobre estas noticias y ya para finalizar hablemos sobre el tema del 8 grado que fue asistente técnico de arturo reyes y de muchísimos técnicos en el junio de barranquilla en los últimos años este no va a continuar en el cuadro tiburón y todo al parecer ojo esto es una no una especulación digamos que es una noticia que falta de por confirmar pues algunos medios algunos colegas que han tenido acceso a la información informan que la razón por la cual lucho grado no continúa y es que no le aparecen 14 años de cotización de su pensión y eso pues llevaría a tomar la decisión el buen asistente del cuadro tiburón de no continuar con el equipo para esta temporada si bien lucho grado para un medio internacional dijo que su razón para no continuar en el junio de barranquilla fue que no se le renovó el contrato y también descartó que no pensaba jubilarse todo parece indicar que el tema si fue por el tema por la situación de la cotización de él es jugador y es entrenador del cuadro barranquillero esperemos que para lucho se le pueda solucionar todos estos temas y que puede estar tranquilo él y su familia para pensando ya en lo que es su retiro así que esto ha sido toda la información hasta ahora del junio de barranquilla y también quiero recordarte que te debes abonar abonate de abonate porque el junior de barranquilla muy pronto va a iniciar actividades y se necesita el apoyo de todos los hinchas vamos a abonarnos vamos a apoyar el cuadro tiburón y dejar ese granito de arena en la tribuna para apoyar nuestro equipo en este importante año de los 100 años que tiene el equipo tiburón y recuerda que locura tiburona es tu canal rojiblanco y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo